Hola, seguidores. Estamos aquí con José León, terapeuta de... De todo. De todo. Terapeuta, básicamente, de todo, de la vida, de la vida. Soy terapeuta floral y soy agricultor y practico apiterapia. Y como os prometí, en el canal íbamos a poder entrevistar a un terapeuta de apiterapia, ¿no? Y entonces nos va a contar un poco de su historia, ¿no? Un poco nos va a presentar lo que él realmente ofrece. Y por otro lado, lo que vamos a ver es una sesión, ¿no? Una sesión de apiterapia con una señora que tiene artrosis reumatoide en las manos. Vino con mucha inflamación, con mucho dolor, con mucha inmovilidad. Y a pesar de que hacemos una sesión bastante potente durante la semana, la tiene bastante dolorida, pero ha mejorado muchísimo la inmovilidad. Se ha desinflamado casi un 50% de los dedos así de huesos. Ahora los tiene más o menos más. Y estamos haciendo cada semana terapia para mejorar. Vale. Vamos a ver una sesión en directo. O sea, vais a poder presenciar como José le hace, digamos, la intervención directamente, ¿vale? A través de las abejas que las tiene aquí. Las tiene guardadas aquí, alimentadas con miel. Y a partir de ahí, pues, él va a trabajar esos puntos que esta persona, ese paciente, necesita para poder... Ella tiene reuma. Es artrosis reumatoide. Es un tipo de... Vale. 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 ¿Y qué me contabas? Veo que aquí tiene la miel de cosecha propia el beso de Dios. El beso de Dios. Beso de Dios. Y tiene una historia, ¿no? Que está bien. Yo soy terapeuta floral y desde hace unos 25 años que empecé... Mira, las flores de Bach son 38 flores. Y mi maestro, es un doctor que se llama Ricardo Orozco, explicaba que cuando tú, tú te equivocas en una fórmula y no pasa nada. Simplemente te resbala. Entonces yo empecé a jugar y a juntar e ir a hacer una fórmula de casi 16 plantas. Y yo pensé, ¿por qué no 20? ¿Y por qué no 30? ¿Y por qué no todas? Empecé a juntar esencias florales de todo el mundo. Las flores de California, las flores de Australia, todas las horquillas del Amazonas, de las horquillas europeas, horquillas de Alaska, horquillas de Guimarães. Entonces, yo he observado eso. Muy pocos terapeutas florales hacen eso. Muchos me llamarán raro. Pero lo cierto es que funciona. Si no funciona una cosa, funciona la otra. Entonces yo desde hace unos 25 años que hago una fórmula que quizás hay miles, no quiero decir, pero cientos de miles de plantas de todo el mundo. Ya no solo flores, sino que cada planta tiene una huella vibracional diferente. Entonces yo que cojo esa fórmula y la pego en todo lo que hago. Yo hago en la piel. Es una cosa magnética. Nunca se la me ha dado. Es un magnetismo de esas plantas como la energía chi, que dirían los chinos, o es como la energía reiki, energía universal canalizada a través de las plantas o de las flores, que sin añadirle nada se puede, a través del cristal, magnetizar. Es como bioenergetizar, como quieras llamar, ¿no? Pero esa piel tiene muchas propiedades para personas con problemas de dolor, de cansancio, de caimiento, ansiedad, etc. Entonces todo ese tipo de problemas mejoran radicalmente cuando le llaman el beso de Dios porque de alguna forma las plantas son seres santos, son seres puros santos. Entonces aportar presencia de naturaleza a esa miel para mí es el beso de Dios. De hecho, de hecho, todas las plantas en común tendrían el tema vibracional en Ohm, que es el punto de creación, ¿no? Sería, o sea, realmente une esa vibración que hace la abeja, la abeja cuando está polinizando, se sabe que vibra en Ohm. Ohm, que es cuando, es el principio de todo, ¿no? Lo que en Tíbet estaríamos hablando de Ohm es el primer sonido de creación, ¿no? Y evidentemente esa vibración la respiran todas las plantas. O sea, que cuando estabas hablando de vibración... Y es como el Dr. Bach dice que cuando toma 60 actualidades, la persona que está en desarmonía entra en contacto con su espíritu. Y eso es lo que cura la abeja. Entonces, cuando estamos en la naturaleza, en el bosque, ahora hablan mucho los japoneses de un baño de bosque. Sí, está de moda ir a pasear al bosque y respirar bosque. Lo dicen los japoneses, pero cualquier persona que le guste la naturaleza sabe intuitivamente que sale en el bosque. Yo estoy en mi terreno y es que... Beneficio. No sé, es como una cosa que te hace entrar en comunión contigo mismo. Dar el deshazo, por ejemplo. Una premisa, una premisa, fíjate. Una cosa, un descubrimiento que hice hace años, hace dos años. Si cualquier persona del canal coge esta nueva y con la foto, la proyecta o con el vídeo sobre un vaso de agua, ese vaso de agua tendrá esas mismas propiedades. Usted pruébelo sobre cualquier zona de dolor o cansancio o paro de los nervios y ya verá que es extraordinario cómo eso se repite. De alguna forma, con la imagen, captamos el alma y podemos transmitirlo el agua y beberlo, el usarlo. Es un ofrecimiento gratuito. Hace unos cuatro meses una persona en un canal pedía ayuda, una mujer de Colombia para mi hijo, y dije, mira, hace esto, eso que estaba esperando en la mente. Y estaban como alucinadas con una vecina y decía, astras, ¿a qué te decías que no le da ataques epilépticos a su hijo? No sé cuántas veces le da, pero por lo que explicaba, era bastante a menudo y había mejorado mucho. Explícanos un poco, a ver, la persona que va a venir, ya has comentado que ya está en plena evolución. Evidentemente, estamos hablando de un proceso de mejora, ¿no? Estaríamos hablando igual de un porcentaje, de un 70% de mejora. Comentabas que en un principio tenía muy hinchadas las manos, muy deformadas. Cuando yo he observado, hace unos cuatro años viene una clienta, no podía mover la mano, a lo mejor de unos 75 años. Dolores, para los dolores. Déjame que tengo una abecita. ¡Ay, que eso duele mucho! No sé qué. Le puse a la abeja, de verdad, a los dos minutos podía mover la mano. O sea, espectacular. Y en el caso que vamos a ver, que vamos a presenciar hoy en directo, vamos a ver cómo le pones en esos puntos, ¿no? En total, ¿cuántas abejas vas a utilizar, más o menos? Pues yo creo, normalmente, no creo que se asusten los evidentes. Normalmente, como tiene muy mal, cada vez le pongo en un dedo. Por ejemplo, le pongo aquí, porque tiene movilidad aquí. Hay algún dedo por aquí, lo tiene más. Tiene un poco más a cámara, para que ellos puedan ver. Bueno, ya lo veremos. Ahora, depende del dedo, le pongo en un sitio u otro. Pero normalmente le pongo una en cada dedo. Vale. O sea, dependerá un poco de cómo tú veas la mano. Y depende de las abejas, porque a veces se estresan y se mueren. Y aunque las cogí ayer, pero... Vale. Bueno, tienes unas cuantas, ¿eh? Sí, no, no. Aquí veo una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, me parece que hay seis, seis, siete mínimas. Un tema interesante. Dime, Gustavo. Dime. Muchas cosas, la gente no sabe. Aquí hay un libro, Apiterapia 101 para todos, que explica, hay cientos de enfermedades que se pueden mejorar. Que van a mejorar con la apiterapia. Mi experiencia directa es tremendo. Cuando una persona tiene lumbarcia, mejora radical. O sea, alucino a veces que haya personas con medio año de lumbarcia. Hernias, protrusiones. Personas con... Hace un rato había una clienta que tenía... Cuidado a su madre con cáncer, a su padre con cáncer. Y ya sufrió mucho de cervicales. Fue poner una abeja y mejorar la radica. O sea, una pasada. De hecho, ven, que vas a explicar. Y dice, no, no, yo no lo quería pensar. Pero hay muchos temas. Hace poco vinieron dos personas que juegan a pádel. No podían mover, no podían sujetar ni la paleta. Tres abejitas y con nudos. A veces es muy... Lo de todo, ser tenista. Todo tenista, túnel carpeano. Muchos temas hay que... Hay muchas enfermedades de tipo autoinmune. La... ¿Cómo se llama? El colon irritable. Mejora muchísimo. Yo no he tratado, pero tengo una compañera que trabaja en la apiterapia. Y explica un testimonio ahí en YouTube que... ¿En el colon? Sí. ¿Pican en el...? No, no en el colon. El colon irritable son enfermedades autoinmunes. Entonces, cuando inyectamos el veneno es como si fuese un punto de acupuntura. La pitoxina. Mueve toda la energía y tal. Se cree que la acupuntura, hay teorías que dicen que se descubrió a base por la peor de la oveja. Vale. Porque sale el veneno, pero está la mirada picada. Es como... Sí. Y personas que fueran al campo y tenían rumi y se les quitó, quizás empezaron a jugar con algún tipo de agusta. Seguro. Entonces, primero, cuando la veja pica, en las enfermedades autoinmunes, el sistema inmunológico se equilibra. Entonces, sirve para esclerosis múltiple. Hay muchos estudios en Estados Unidos de mejoras de un 30%, un 40%, un 60%. Las enfermedades autoinmunes es mucho para una persona que solo tiene medicación. Hay medicaciones maravillosas que nos ayudan, pero a veces llega a su límite, si encima podemos mejorarlo en un 20, un 30, un 40, un 200, es la pasada, ¿no? Vale. Bueno, una cosa. Vamos a ir adelante. Si alguna persona de los que está mirando el vídeo se puede interesar, pues, por hacerse una terapia, y da la casualidad, porque, claro, tenemos seguidores de todo el mundo. Entonces, es un poco difícil que alguien que sea de Estados Unidos o sea de Sudamérica, de cualquier otro país de Asia, pues, evidentemente, no te van a venir, ¿no? Pero si hablamos de personas que sean del Valles Oriental, de Barcelona, de zonas más cercanas que tengan posibilidad de ponerse en contacto contigo y, en cierta manera, poder quedar contigo y poder llevar una terapia, ¿no? Sería interesante, puesto que hay seguidores que me han pedido el hecho de profundizar sobre este tema, pues, sería interesante a lo mejor dar el correo electrónico y, de esta manera, que puedan tener, digamos, un previo contacto contigo. Diría yo que en el asunto, donde ponéis en el correo electrónico, sabéis que encabeza, pues, evidentemente, el correo electrónico vuestro y luego pone asunto. Ahí se podría poner sesión, sesión, apiterapia, YouTube, por ejemplo. Sería una forma de que cuando José abra su correo y, de repente, aparezca sesión a una apiterapia, YouTube, sabe perfectamente que es alguien que se está poniendo en contacto porque le interesa hacerse una sesión, ¿no? Con lo cual, una cosa que se lo volvamos muy interesante es que he creado una cosa que yo llamo vacuna de la abeja. Se me ocurrió con una persona que es muy mayor, tiene mucha medicación, que pudiera ser problemática. Entonces, cogí aceite de oliva con esa fórmula de esencias florales que yo hago, que hay miles de esencias florales, y hago, esto viene, hago una cosa, bueno, la voy a explicar, hago una pequeña quemadura en la piel con un par de dientes, lo quemo con el carboncillo así, 3 o 4, y aplico aceite de oliva con veneno de abeja. Y eso es como una vacuna, o sea, eso es como un 20%, un 20%, un 25%, a veces un 30% de lo que sería la aplicadora de la abeja que, y sobre todo porque hay mucha gente que tiene mucho miedo de la abeja, ¿no? Claro. Entonces, eso es indoloro. Sería una forma de funcionar más suave. Incluso cualquier persona que sea en el canal que quiera venir a saludarme, a salgar, a probar, yo esa vacuna la regalo. Por eso, es una prueba. Es una prueba. Es un tastet, como se dice en catalán, para la persona que quiere salir un poco. Acaba de llegar, me parece, la persona que se va a hacer en directo la sesión. Pues vamos a pasar a ello, ¿no? Y yo voy grabando, tú vas haciendo la sesión y luego le preguntaremos a ella, ¿qué ha sentido? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo he ido? ¿Para? Sí. ¿Para? 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 ¿Para?